¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 the citizens de los candidatos los documentos y en este momento pues ya se ha hecho una verificación de toda la documentación que trae y lo que haré es la firma de la razón de presentado firma ICF de la razón de presentado con la cual el tribunal entonces ya inicia el trámite de esta solicitud de inscripción y le voy a hacer la entrega entonces de su copia de recibido muchas gracias en estos momentos escucharemos una palabra por parte del señor Nayib Armando Bucayotes escuchando muchas gracias a todos en primer lugar gracias al tribunal superbo electoral por recibirnos con toda la diligencia básicamente estuvieron todo el día disponibles para recibirnos nos lo escogimos al principio habíamos decidido venir a la mañana luego decíamos venir a la tarde para que estuviera toda la colectiva que nos hiciera acompañar nos han recibido con la mayor de las diligencias incluso cuando veníamos ya habían revisado la documentación y plásticamente estaba ya solo a punto de firmar la del recibido para que le den trámite a lo que tengan que hacer y luego pues tengan entendido que ellos tienen unos plazos para revisarlo nosotros realmente nosotros queremos confiar en el proceso electoral salvadoreño creo que el pueblo salvadoreño también y estoy seguro de que los magistrados del tribunal algunos de ellos aquí a mis lados pues también quieren lo mismo recordemos que el salvador vive en momentos históricos independientemente de nuestra afiliación o afiliidad partidaria el salvador vive en momentos históricos nunca antes en el salvador por lo menos nunca en los últimos 30 años una opción diferente al bipartidismo se encontraba en primer lugar en todas las encuestas nunca antes en el salvador la diferencia entre un candidato o una fórmula y sus contendientes había sido tan grande entonces los ojos del mundo están puestos en nosotros la organización de Estados Americanos de las Naciones Unidas de la Unión Europea de los Estados Unidos nuestro mayor aliado comercial estratégico político y así todos los ojos del mundo están puestos en nosotros y pues creo que es importante que nosotros estemos a la altura de eso y que nuestra incipiente democracia que pues no tiene mucho inició después del golpe de Estado es básicamente la primera elección libre democrática que tuvimos en 1984 es una democracia incipiente básicamente nueva y que se va perfeccionando cada vez con sus obstáculos y con sus problemas pero se va perfeccionando gracias a Dios a pesar de los obstáculos estamos hoy aquí inscribiéndonos como candidato a vicepresidente y a presidente de la república el doctor Félix Ullo y su servidor y creo que creo que estamos marcando un paso más en esa historia de Salvador independientemente del resultado de las elecciones lo importante y lo que este ente debe garantizar es que el resultado sea el reflejo inequívoco de la decisión democrática del pueblo salvadoreño expresada en las urnas nosotros no podemos decidir por el pueblo salvadoreño nosotros cada uno de nosotros aquí tenemos un voto pero el tribunal sin forma electoral es el árbitro a quien le compete garantizar que el resultado final sea la decisión inequívoca del pueblo salvadoreño expresada democráticamente en las urnas es decir que se cuenten todos los votos que se tabulen de la manera que tienen que ser que se consignen en las actas que se consignen en el resultado final y que pues esperamos ya que es una elección relativamente sencilla porque a diferencia de diputados donde había en caso de San Salvador una sábana de 24 candidatos por partido multiplicado por el número de partidos en el caso de la presidencia de la república pues solo es una en la misma competencia para todo el país y básicamente solo tiene 7 banderas y se va a ir consignando los votos de esas banderas y sumarlos de las coaliciones entonces es un proceso relativamente muchísimo más sencillo así que nosotros esperaríamos diligencia de parte del tribunal para dar el resultado sea cual sea y sea cual sea que el pueblo salvadoreño y Dios hicieron así que fuera pero que sea diligente que sea rápido que sea temprano para darle certeza a nuestra población para darle seguridad jurídica al país y a las empresas para darle tranquilidad a los mercados internacionales y para decir al mundo el salvador es un país democrático y que está listo para aceptar las transiciones democráticas aunque no sea del mismo partido es decir que no sea del oficialismo al oficialismo sino que puede ser del oficialismo a otro partido y entonces esperanzados en eso dejando los obstáculos atrás yo creo que todos podemos dar un voto de confianza de que vamos a tener las elecciones limpias libres democráticas transparentes y sobre todo que respeten la elección del pueblo salvadoreño muchas gracias bueno de esta manera como el tribunal supremo electoral ha hecho oficial el acto de inscripción de la fórmula presidencial del partido gran alianza por la unidad nacional gana muchas gracias por su presencia para siempre distante gracias cracks más y o 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 Entonces, vete ahí. Entonces, vete ahí. ¿Qué podría pasar con la candidatura, digamos? ¿Podría haber algún obstáculo ahí que nos puede enojar? Nada, absolutamente nada. La verdad es que hemos visto muchos procesos, pero ninguno de esos procesos ha culminado en nada. Los procesos que han culminado han sido con absoluciones. Así que no hay ningún proceso que haya terminado en ninguna condena. Los procesos que han terminado han terminado en absoluciones totales, en sobresegimientos definitivos. Así que no hay nada. Simplemente a lo que el tribunal le compete es revisar la documentación. Si la documentación viene completa y en fondo y en forma, pues tienen que aprobar la candidatura, tal cual ordena la ley de la República y la ley de la República y la Constitución. Así que no, no hay ningún... ¿Esto no que continúe en los procesos? Por supuesto, claro. Eso es independiente de los procesos. Pero el tribunal debe limitarse a lo que la ley le faculta. Y la ley de la República le faculta es revisar la documentación. Y si la documentación viene completa, en forma y en fondo, pues es obligado a garantizar la democracia, se trata de la candidatura. No se puede ver por rumores. Es como que dijéramos, un candidato no es salvadoreño, no lo inscriban. Sí, pero mientras el tribunal no tenga pruebas de ello, pues sí lo va a inscribir. A pesar de que muchos vamos a creer que no lo sea. Entonces, es decir, la rumorología puede funcionar para la campaña electoral, pero ya a la hora de las obras, a la hora de los documentos, la rumorología no tiene ningún valor. Entonces, de la misma manera que un candidato no puede ser descalificado, porque la mayoría de nosotros pensemos que no es salvadoreño, no se puede descalificar a otros porque han hecho rumores de procesos inexistentes o procesos que nos van a llevar a ningún lado. Buenas tardes. ¿En este marco estaría usted dispuesto a presentar su declaración patrimonial, digamos, en este marco de inscripción de su candidatura? ¿Y también si le puede decir cuál sería su propuesta para resolver el tema de la crisis fiscal en el país? Sí, bueno, el tema de mi declaración patrimonial la tengo que presentar por ley, porque como he sido funcionario público, a diferencia de lo que no lo han sido, nosotros ya hemos tenido un escrutinio. Y en el caso nuestro, Juan Mayor, nosotros hemos sido, creo que, bueno, en lo personal creo que he sido uno de los políticos más auditados en la historia del país, me han hecho más de, no estoy exagerando, más de una investigación de diferentes, fiscales, patrimoniales, de la Corte de Cuentas, etc., penales, civiles, procesos, se nos han revisado de todo tipo. Entonces, ya nosotros estamos obligados por ley a presentar nuestra declaración patrimonial al término de funguir como alcaldesa de San Salvador, que fue hace caso cinco meses. Entonces, sí, vamos a presentar nuestra declaración patrimonial. Primero, porque creo que es una proceso transparente. Segundo, porque la ley, bueno, primero porque la ley lo obliga. Segundo, porque creo que es parte de la transparencia que debe tener todo candidato presidencial. Y lo otro es de que la ventaja que tiene todo el desarrollo en nuestro caso, es de que cuando nosotros decimos que somos probos, no lo decimos nosotros, sino que lo decimos nosotros y treinta investigaciones que lo respaldan. Así que decir que uno es honesto, pues cualquiera lo dice, le acabo de poner a la mamá a decir que uno es honesto, o cualquier mamá dice, mi hijito es bueno. Pero que treinta investigaciones diferentes no haya encontrado un sobreindicio de enriquecimiento ilícito o un sobreindicio de la comisión de un delito, en dos alcaldías, en dos periodos diferentes, pues eso lo dice de la transparencia y la propiedad de las personas que estamos aquí sentados. Para resolver la crisis en el Salvador, pues hay que verlo en varias vías. La primera es que hay que empezar a gastar menos y empezar a invertir más. El gobierno, claro que el gobierno debe tener regreso, pero la mayoría de los regresos del gobierno deben estar enfocados en inversión, inversión que genera desarrollo para el país, productividad y por lo tanto más ingresos. Porque al desarrollo de un país, al crecer una economía, pues se incrementan también los ingresos que un gobierno puede percibir, para hacer además más programas y más proyectos, más inversión, y no solo inversión en infraestructura, sino también inversión social. Cuando hablamos de inversión social, lo que hablamos de seguridad, salud, educación, eso por ende trae a una población más productiva, menor inmigración de nuestro mundo demográfico, y además puede traer crecimiento de industrias, inversión extranjera, turismo, etcétera, que provienen de la misma fortalecimiento de la inversión social, sobre todo de educación, salud, seguridad, infraestructura, y inversión entre el desarrollo productivo, que es nuestro país más que tenemos 30 años. Yo creo que cuando alguien hace un análisis de lo que nuestro país tiene en cuestión de déficit fiscal, como por ejemplo lo que ustedes mencionaron, sí, es cierto, el país tiene un déficit fiscal muy grande, pero ese déficit que tiene el país es la herencia que tenemos del partidismo, es decir, nosotros tenemos una herencia del partidismo, nosotros no hemos gobernado el salvador, lo que ha gobernado el salvador ha sido otros, y lo que lo tiene ni ese déficit fiscal, y en esa situación, en la paupérrima, en la que estamos ahora en casi todos los rubros, en inversión, en salud, en empleo, en educación, en seguridad, etcétera, y si queremos tocar otros temas, arte, cultura, deporte, etcétera, es decir, lo que tienen al país tan mal, han sido los gobiernos anteriores, que precisamente son los que nosotros venimos a competir contra ellos, en un proceso legal y democrático, y si Dios, si el pueblo salvador no se lo quiere, pues lo vamos a vencer, el 3 de febrero de las urnas, y vamos a iniciar una nueva etapa para el país, que es una nueva etapa en donde el déficit fiscal se va a combatir con menor gasto, pero mayor inversión, y mayor inversión que genera mayores ingresos para el país, no subiendo los impuestos, como se ha hecho en estos dos últimos gobiernos, que se han interpretado, creo que se han hecho los 28 impuestos nuevos, sino que generando mayores ingresos, creciendo la productividad, me parece. Nayib, en el sentido mismo del tema de la transparencia y los finiquitos, un magistrado de la Corte de Cuentas hacía referencia justamente a ello, que lo que se le había entregado a los candidatos, que era una carta, digamos, para seguir este proceso, pero que el finiquito no estaba listo, esa es una. Y la otra es que ahora la Fiscalía dio a conocer la suspensión del país de un organismo internacional en temas de corrupción, porque el Presidente de la República vetó un decreto que tenía que ver justamente con la independencia de la unidad de investigación fiscal. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, dos temas. El primero es que sí tenemos un finiquito. De hecho, nosotros hemos presentado el finiquito el día de hoy, y es el mismo finiquito que todos los candidatos han presentado. Evidentemente, cuando el magistrado propuesto por arena, por cierto, de la Corte de Cuentas, porque hay tres magistrados, de la magistrada presidenta, de la magistrada primera vicepresidenta, y el magistrado propuesto por arena. Pues el magistrado propuesto por arena hizo esos comentarios desafortunados, digo desafortunados, porque siendo magistrado, aunque él piense que se debe de un partido, antes de deberse un partido, se debe de una nación y a su investidora como magistrada. El finiquito de la Corte de Cuentas es un finiquito de la Corte de Cuentas. Ahora, él dice, sí, pero hay procesos pendientes. Bueno, cuando esos procesos terminen, que no diga si hay algún indicio en esos procesos. Pero hoy por hoy, hasta lo que han investigado, como te digo, probablemente el político más auditado en la historia del país ha sido yo, hasta hoy, no han encontrado ningún indicio de nada. Si él asume que en el futuro no encuentre algo, pues que lo busque, que nada debe de nada tener. Si él quiere buscarle más, pues que le dé y que lo busque. Pero mientras no encuentre nada, él no puede parar un finiquito. Cuando lo encuentre, que no lo va a encontrar porque no lo hay, pero es que busque, no importa. Que pierde el tiempo, lastimosamente está perdiendo el tiempo que le paga el pueblo de desarrollo con sus impuestos, que le debe estar ocupando de verdad en encontrar funcionarios corruptos. Pero bueno, que nada debe de nada, teme, que investigue lo que quiera y si encuentra algo ahí en el futuro, pues que lo muestre. Pero mientras no encuentre nada, no puede evitar la emisión de finiquito, que es una obligación de ley, ya que recordemos de que los funcionarios públicos no pueden, a diferencia del ciudadano, que pasa todo lo que la ley no le obliga, el funcionario público únicamente puede hacer lo que la ley expresamente le manda. Es decir, él no puede hacer más que lo que la ley manda, pero nosotros estamos obligados a ir a finiquito y eso ya no está en discusión porque aquí lo traemos. Es decir, aquí tenemos nuestro finiquito. Entonces, pues, son las declaraciones desafortunadas del magistrado de Arellano que deben responder por los saboreños al partido de Arellano. ¿En el tema? Solo voy a contestar en el de la huil. Nosotros creemos de que es importante que El Salvador esté a la altura en combate al narcotráfico, a la corrupción, al lavado de dinero y creemos de que ser expulsados de organismos que garantizan eso no puede tener muchos problemas como país. El primero es de que pueden subir los intereses de los créditos y eso termina afectando al pequeño y al mediano, incluso al microempresario. Eso puede afectar también nuestra calificación de país. Estamos en un filo entre BBB y CES. Si caemos a calificación CCC que fue la que obtuvimos hace unos meses y nos logramos medio recuperar, eso quiere ser desastroso para El Salvador. Entonces nosotros hacemos un llamado a que nos pongamos a la altura y el lugar ahora hemos caído y todavía estamos siendo asentados por el CAFIC. Pero si seguimos de la manera que nos hemos estado comportando es capaz que nos expulsen del CAFIC también y ahí pues ya lo vamos a tener. Ahí se nos ha creado un oído financiero que no vamos a poder salir. Yo sí hago un llamado a toda la... a lo que ahorita están en los puestos de gobierno, nosotros no estamos en el puesto de gobierno, pero que están en el puesto de gobierno a que se responsabilicen sobre todo si van de salida en que no se debe en un país en un oído fiscal inmenso, sino que no se debe en un país en condiciones sanas que le envíe mensajes claros a la comunidad financiera y aprovecho la oportunidad para enviar un mensaje claro a la comunidad internacional, sobre todo a los mercados internacionales, a los gobiernos amigos, de que en un gobierno nuestro el Salvador va a cumplir al 100% y va a fomentar aún más la transparencia y el control y el combate directo a la corrupción, al narcotráfico y al lavado de dinero para que nuestro país pueda estar competir en los mercados con eficiencia, con transparencia y que tenga predictibilidad financiera para las inversiones que no se puede hacer. Sara Méndez del noticiero. Esta es su valoración sobre tres meses ya de la elección de Max Krauss y de la Corte Suprema de Justicia, se viene el presupuesto general de la nación, también esta votación de la asamblea y la elección de la fiscal general. Bueno, yo creo que es importante en primer lugar, creo que está de más que lo diga, pero igual lo voy a decir, ya lo he dicho en otras ocasiones, que todos queremos tener o deberíamos de querer tener rápido una sala de lo constitucional funcionando, porque de lo contrario estamos desprotegidos constitucionalmente. Imagínense en nuestro caso, para dar un ejemplo, que es un ejemplo de millones, el caso de San Francisco Botera, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral decretó que lo había ganado el Partido Arena, el Partido Gana pone un recurso ante el asambleo constitucional, el asambleo constitucional lo ordena, hacer un reconteo y resulta que no había ganado Arena, sino que había ganado Gana y el alcalde actual, el alcalde de Gana, por San Francisco Botera, fue puesto veintipico días después de la toma de posesión, gracias a que el asambleo constitucional ordenó el recuento. Ir a unas elecciones sin protección constitucional nos deja en una situación en la que si el árbitro falla, el árbitro, que es el Tribunal Supremo Electoral falla, no podemos recurrir a la asambleo constitucional como un ente que pudiera protegernos, como fue el caso de San Francisco Botera, que protegió al alcalde democráticamente electo, a pesar de que el árbitro había dado el gana a otra persona. Entonces, solo para darles un ejemplo de la importancia de contar con una asambleo constitucional. Sin embargo, yo hice una propuesta para que los candidatos nos sentáramos a discutir, a debatir y a dialogar para hacer una propuesta a la asamblea legislativa y esa invitación se le hicimos expresamente y directamente a Carlos Calleja, a Hugo Martínez y a José Alvarado. El único que respondió fue José Alvarado, tanto Hugo Martínez como Carlos Calleja no contestaron. Algunos de sus defensores decían que no era atribución de un presidente ni mucho menos de unos candidatos a un presidente porque era atribución de la asamblea legislativa. Obviamente es atribución de la asamblea legislativa. Sin embargo, ayer lo vimos yendo a la asamblea legislativa presentaron las propuestas anticorrupción que por cierto ya estaban en la ley en que ya existían pero en todo caso si no existían y eran propuestas anticorrupción ahí sí él como candidato fue a la asamblea legislativa a presentar una propuesta o varias propuestas. Entonces, ¿cómo es que puede presentar propuestas que no necesitamos porque todo eso ya está aprobado pero algo que no surge con una asamblea constitucional resulta que no puede presentar una propuesta? Obviamente nosotros no nos ponemos o no nos podemos imponer a los diputados no son los diputados los que van a votar pero yo creo que una propuesta consensuada que tenga el aval de los cuatro candidatos presidenciales que sumamos 83 diputados en la asamblea legislativa si lo queremos ver de esa manera hubiera podido ayudar a desentrampar la elección de magistrados de la sala constitucional. La negativa pues lo único que nos dice es que realmente no hay intención de elegir una sala constitucional y lo que si creemos que haya institucionalidad en el país pues a veces no tenemos eco en los candidatos presidenciales o en los partidos políticos. Es por eso de que volvemos a hacer un llamado a la asamblea de los diputados a que se pongan de acuerdo pero no vale como me dijo una diputada de ARENA creo que fue Margarita Cobar creo que fue que me contestó no hay necesidad de dialogar nada la única lista es la lista de ARENA y ahí está en el tweet que ella puso entonces hombre ¿cómo se puede dialogar con alguien que dice no hay necesidad de dialogar la única lista en la mía? Entonces ¿por qué la puede decir eso? Yo creo que el diálogo debe partir de eso del diálogo y de ir abiertos a no quiero sonar redundante como otro candidato pero valga la redundancia que estén dispuestos a dialogar de verdad y por lo tanto creo que hacerles el llamado de nuevo pues no está de más aunque viendo cómo están las cosas en la asamblea relativa donde todo es división todo es pleito todo es elecciones todos los diputados andan en todo menos en lo que deben de estar haciendo y entonces pues se lee el llamado de que se comporten a la altura en el pueblo de Asamblea y espera de ellos y el dijeron de saberlo por ellos el segundo caso con el fiscal pues pasa lo mismo ahorita pues tenemos a un fiscal pero necesitamos elegir antes del 5 tengo entendido el 6 de de enero necesitamos elegir un fiscal para que la fiscalía no dé que haga hacerlo y vamos a ver otro ejemplo por el cual necesitamos tener una fiscalía como fiscal general en las elecciones pasadas para presidente hubo un pleito como la diferencia fue tan mínima que no creo que sea el caso pero la diferencia fue tan mínima únicamente 6 mil votos 0.22% fue la elección pasada había un resultado que dio el tribunal de su campaña electoral y que había ganado San José Chizalén pero había una disyuntiva de que Arena decía que sus actas no cuadradas y que ellos habían ganado la elección parte de lo que al final se dejó en el caso fueron las actas de la fiscalía de la república en esta última elección recuerden el error del script que cambió a los diputados que habían salido supuestamente que habían ganado al principio por lo que salió con lo que supuestamente ganaron después fueron las actas de la fiscalía las que validaron ese cambio entonces tener una fiscalía fuerte y completa y con su fiscal general a la cabeza pues da la garantía de que las actas de la fiscalía y el control fiscal sobre la elección también nos garantice una elección más más justa y más transparente y que respete la elección democrática del pueblo y por eso serían llamados también a que antes del 6 de enero pero por lo menos antes mucho antes de las elecciones tengamos un fiscal general ya electo además de que tenemos un país donde hay más de una decena de homicidios diarios un número similar de desaparecidos centenares de extorsiones violaciones feminicidios etcétera robos hurtos y todos los tipos otros de delitos y pues en un país con tanta delincuencia como el nuestro corrupción la va a vener el narcotráfico pues no podemos estar sin fiscal general así que este es un llamado para que los diputados sean responsables y elijan a la brevedad al fiscal interno la página muy buenas tardes a todos candidatos conocer cuáles serían las principales propuestas que usted tiene de llegar a la presidencia en el tema de seguridad a qué áreas ustedes o en qué sentido le apostarían ustedes porque ya se ha visto infinidad de planes y conocer ustedes a qué le apuestan y segundo si ya está usted pensando también en posibles personas que puedan acompañarnos en su gabinete si hemos conformado un equipo multidisciplinario para la plataforma de gobierno también la plataforma de gobierno todavía está abierta a recibir más impuls sin embargo en seguridad hemos sido bien claros que lo vamos a hacer en cuatro ejes y no es un triángulo de cuatro lados es un cuadro el primero el primer eje es el eje de la prevención nosotros debemos de entender de que parte de nuestro fenómeno delincuencial es un fenómeno social nosotros debemos de apostarle a la prevención de nuestros niños y de nuestros jóvenes para que no se vayan por el mal camino eso pasa por una gran inversión en educación en salud en infraestructura en deporte en arte en cultura eso pasa por la aceptación de las contraculturas como el graffiti el skate el breakdance el hip hop el freestyle el rap eso pasa por una apuesta fuerte al deporte eso pasa por no estigmatizar a nuestros jóvenes por la forma como se ven como se visten como hablan sino que entender que es una generación nueva y se visten y se expresa distinto apostarle a la prevención en que nuestros jóvenes entiendan que por el camino bueno van a encontrar oportunidades de estudiar de empleo la oportunidad de desarrollarse en lo que a él le guste en el acto en el deporte etcétera y por el camino malo pues solo van a encontrar miseria hambre muerte o la cáncer esa es la prevención el segundo eje es el eje es el eje del combate a la delincuencia el combate a la delincuencia pues a pesar de que le queremos apostar a la prevención tenemos que entender de que no se puede condenar el crimen un asesinato es un asesinato un robo es un robo una violación es una violación y pues por ende necesitamos combatirlo de frente y para eso necesitamos equipar a nuestra policía con más armamento con mejores patrullas no puede ser que tengan patrullas de los años noventas no puede ser que tengan armamento que no funciona que haya un policía en una esquina que no tiene que ir en un radio para contactarse con los demás policías que las condiciones paupérrimas en las que están viviendo en los mientras están destacados los puestos policiales si ustedes van a visitar la mayoría de puestos policiales da lástima las condiciones en las que están nuestros policías pasa también por una capacitación para la policía por una depuración de la policía pasa también por una mejor remuneración para nuestros policías que están arriesgando la vida para los buenos policías que están arriesgando la vida el tercer eje es el eje de la reinserción hay niños de 12 años que ya están en las maras a veces cuando hablamos de prevención hablamos de los que no están aún en las maras cuando hablamos de reinserción hablamos de los que están en las maras pero que todavía no han cometido delitos graves como por ejemplo un niño de 12 años que tal vez es la antena de la mara o el poste que pone la mara para estar vigilando que la policía no hay ese niño se puede reinsertar tiene 12 años ese niño se puede reinsertar en la sociedad se puede reinsertar entendiendo de que un árbol que aún no ha crecido todavía se puede enderezar apostarle fuerte a la reinserción hay programas que tiene ya el gobierno que se pongan a continuar y hay programas que el gobierno no le ha apostado pero que la comunidad internacional nos ha venido diciendo como la UDICEF por ejemplo como la OEA nos ha venido diciendo constantemente que debemos de apostar a la reinserción de toda esa gran masa de niños sobre todo que si bien ya son parte de las estructuras delincuenciales pero pueden dejar de serlo estamos hablando de niños que aún no han cometido elitos graves y por último esta es la reforma del sistema carcelario ahorita el cuarto ahorita tenemos un sistema carcelario que básicamente es una universidad del crimen es decir entra alguien por un delito menor y sale profesional en crimen entran en una una celda que está hecha para 4 o para 6 personas y tienen 40 o 50 personas en esa celda duermen parados y no es una cuestión únicamente de humanidad es una cuestión de inteligencia de estrategia muchas de estas personas tienen condenas de 4 5 6 7 años y ya pasaron 3 4 años que están en la cárcel quiere decir que en 2 3 4 años van a estar libres que va a pasar en 2 3 4 años cuando esta gente sale libre ya no los van a meter a la cárcel porque cumplieron su condena pero van a ser profesionales en el delito entonces que es lo que necesitamos necesitamos apostarle a un sistema carcelario que en lugar de convertir a delincuentes en profesionales en delito lo saque de la delincuencia y lo reinserta a la sociedad hay un programa que está funcionando muy bien que es el programa Yo Cambio que creo que hay que impulsarlo más muchas veces lo que pasa es que hay un nuevo gobierno y se ha hecho todo lo que hizo el gobierno anterior solo porque es el gobierno nuevo de un nuevo partido nosotros creemos de que hay que hacer muchísimas cosas nuevas de hecho por eso criticamos muchas de las cosas que se están haciendo mal pero hay programas como el programa Yo Cambio que está funcionando y creo que hay que apostar en el que meterle más presupuesto a programas como ese que tratan de que las cárceles no se convierten en universidades del crimen sino que se convierten en lugares donde cuando salgan los reos pues salgan en esa etapa de confianza y luego pueden salir porque cuando salgan se liberen de nuevo de la sociedad no salgan como delincuentes profesionales sino que salgan como personajes reinsertados que no quieren volver a reincidir y volver a caer a la cárcel Pregunta Cristóbal Layala de Megamotisa 19 Buenas tardes Nayib solo consultarle algo algunas encuestas señalan que habría obligadamente una segunda vuelta en esa segunda vuelta el FMLN queda afuera en ese sentido dicen algunos que reflexionan sobre las encuestas que al FMLN no le quedaría de otra que apoyar a Nayib Bukele en ese sentido ¿podría establecerse alguna alianza alguna relación en este sentido? no, absoluto nosotros quiero decir algo bien claro la mayoría de encuestas no dicen que vamos a la segunda vuelta la mayoría de encuestas dicen que vamos a la primera vuelta hay un error a la hora de leer las encuestas hay encuestas que dicen que tenemos el 45% por ejemplo pero si cuando quitamos el no sabe no responde que equivale incluso a menos de los que normalmente no van a votar a una elección porque no voten 100% esos porcentajes suben hasta un 62% o un 64% lo que nos dice que el porcentaje de victoria es el histórico es decir que vamos sumando a AREN y el FMLN se caería muy por debajo de la votación que tendríamos nosotros de acuerdo a todas las encuestas al día de hoy ahora como las encuestas son una fotografía de momento y aún falta tiempo para la elección pues y sabiendo que solo Dios sabe el resultado que tendríamos el 3 de febrero en el caso de que las encuestas de que todas las encuestas la Galo la Mitós que la terminó la Gaviria todas las encuestas juntas se equivocaron pues de ir a una segunda vuelta pues nosotros en primer lugar le habíamos llamado a la población de que no permitamos de que hayamos una segunda vuelta no vale la pena en primer lugar que un asunto electoral le conseguiría un aproximado de 14 millones de dólares en segundo lugar tendrían que pagar más deuda política a los partidos políticos por cada voto que se obtendría en la segunda vuelta sería mejor ahorrarnos eso y poder invertir en salud y educación en el próximo gobierno también le ahorra al país un mes más de pleitos un mes más de incertidumbre para las inversiones y sobre todo nos ganaríamos un mes más para hacer una transición de gobierno es decir yo diría un llamado a la población a que apoyen a uno de los que pueden ganar para usar el voto útil es decir utilicemos nuestro voto para garantizarle que no haya una segunda vuelta ahora en el caso hipotético de que lo hubiera nosotros estamos presentando a la población algo nuevo nosotros hemos luchado contra viento y marea saltado todos los obstáculos legales que se nos pusieron para presentarle a la población algo nuevo dentro de lo humanamente posible porque ustedes saben que el sistema nos ha venido bloqueando sistemáticamente algo en la redundancia entonces venir luego en segunda vuelta y decir nos vamos a leer con el FMLN y con su cúpula sobre todo pues la gente diría hombre entonces terminamos en oficialismo para esa gracia pues terminamos en lo mismo entonces no nosotros hemos dicho siempre lo repetimos ahora lo repetimos en todos los mítines a los que vamos en todas las reuniones en todas las entrevistas en todos los discursos nosotros tenemos los brazos abiertos y las puertas abiertas de par en par para la militancia para las bases del FMLN también lo tenemos abiertos para los demás partidos incluyendo ARENA alcaldes del PDC bueno todos los alcaldes del PDC se pasaron a cuidarnos a nosotros alcaldes del PCN concejales de todos los partidos el domingo en Concepción de Oriente el cítrico de Cacaupera el partido ARENA el domingo pasado en la unión la concejala de Tipuca del partido ARENA también nos dio su apoyo es decir nuestras puertas están abiertas de par en par para la base para la militancia de todos los partidos políticos porque este es un proyecto que va más allá de los tres partidos que conformamos la alianza aunque legalmente nos estamos inscribiendo con nuestro partido ARENA y el presidente del partido ARENA también es una alianza entre tres partidos independientemente de lo que el tribunal diga aquí está nuestro secretario general del partido de nuevas ideas que lo conformamos con 200.000 firmas de los salvadoreños y con una alianza con un cambio democrático aquí está Aldo también está Abier que son de la directiva de cambio democrático eso es más que una alianza de tres partidos aparte de la alianza de ganas nuevas ideas de cambio democrático este es una alianza de todos los movimientos del pueblo salvadoreño es decir este es una alianza de los salvadoreños en el exterior es una alianza de los salvadoreños aquí en el salvadoreño es una alianza de los jóvenes es una alianza de los adultos mayores es una alianza de las mujeres es una alianza de todos los salvadoreños y queremos que nuestro país cambie por lo tanto no caben las cúpulas de heredas de la FMRN que han hecho tanto daño al país así que no vamos a negociar ni en primera ni en segunda vuelta si es la esperanza de la cúpula de la FMRN pues se equivoca mucho porque no va a haber negociación en segunda vuelta